Fundación Telefónica premió a 58 docentes del Colegio Cristo Rey del Distrito de José Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo, quienes tuvieron la voluntad de capacitarse en el uso de las tecnologías de la información y comunicación con fines pedagógicos. Estos profesores impartieron lo aprendido a más de mil alumnos de primaria y secundaria. También he reconocido a los docentes que se han formado en el itinerario que tiene la Fundación Telefónica, el itinerario para educadores en diferentes módulos. Los maestros aprendieron desde crear correos electrónicos, navegar por internet, usar herramientas de la web, hasta el intercambio de experiencias educativas a través de blogs y foros. Tenemos diferentes experiencias exitosas con el uso de tecnología, con la mejora de la comprensión lectora, o también matemáticas. Son experiencias que aplican los docentes en el aula que pueden ser replicables por otras docentes. Entre los docentes capacitados sobresalió la maestra Marina Villegas, quien durante el año utilizó y creó noticias de uso didáctico y recursos educativos de la web. Ella transmitió sus mejores experiencias sobre uso didáctico de internet con otros 1.200 docentes peruanos y 18.000 docentes de América Latina. La Fundación Telefónica